Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Me emborracharé por ti, mami Ay, Dios Grupo X-Rat Soy yo, sin tu amor Perdido, entre el licor Lloro, tu traición Las promesas que hiciste, el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé Por ti, mami Cuarto tu culpa, me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tu me pegas, por tu traición Por tus daños Por enamorarte, por ilusionarte De quien no me amas Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Oye, somos tu rumbo Están Solo, sin tu amor Perdido, entre el licor Lloro, tu traición Las promesas que hiciste, el viento se las llevó A una sola voz Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Por tu culpa, me emborracharé Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Me emborracharé, me emborracharé Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Gracias A las doce de la noche